Organizado por la Asociación de Escuelas Shotokan Corrientes y fiscalizado por la Asociación de Escuelas Shotokan Nacional, se llevará a cabo el próximo sábado 21 de mayo, en las instalaciones del Club Juventus, el Torneo Internacional de Karate Shotokan de la Japan Karate Association. El evento deportivo es un homenaje al fallecido maestro Mishi Isa Itaja, que es sinónimo de la identidad y la difusión del karate en Sudamérica, y la edición número 43 de la Copa lleva su nombre. El programa de actividades incluye eliminatorias desde las 9 horas, estando prevista la ceremonia de inauguración con desfile de autoridades a partir de las 15. Cabe consignar que el Torneo Internacional, del que participarán equipos locales y nacionales de todo el país, además de delegaciones invitadas de Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, fue declarado de interés municipal. ¡Suscríbete al canal!